¿Todo listo? ¿Castro? ¿Sí? ¡Da la orden! ¡Señoras y señores! ¡Esto es fútbol! Albertengo espera en el segundo palo. En el primero Bastía, uno que sabe ganar de arriba es Vítor. Viene el envío de Paul Fernández... ¡Gol! ¡Federico González! ¡Gol! ¡Gol de Atlético de Rafaela! ¡Federico González no dudó en el área! Y el remate hundió la red de Pelegrino. Gana Atlético de Rafaela, 1 a 0. Busca el empate, defensa y justicia. Viene el envío, la sacó Albertengo. Le quedó para Brian Fernández el remate. ¡Palo! El remate de Brian Fernández, ¡palo! Se salvó Conde, se salvó Atlético de Rafaela. Lo busca desesperadamente, defensa y justicia. Lo tuvo defensa y justicia. Las recuperaciones de Atlético. Albertengo, ante Rollón, otra vez Albertengo y Rollón. Lo marca Bertucci. Albertengo, le pican diagonal, Rollón. El gol lo tiene de Petri. A ver si lo ve, Rollón, Rollón, Rollón. La pelota se fue cerca del caño izquierdo de Pelegrino. Entraba de Petri por el otro lado. Egoísmo de delantero. Yo la comparto, pero egoísmo de delantero. ¡Ganó Rafaela, Diego! ¡Ganó Atlético de Rafaela! ¡Rafaela es semifinalista de la Copa Argentina! ¡Aaah! ¡Ganó Rafaela! ¡Ganó Rafaela! ¡Ganó Rafaela! ¡Ganó Rafaela nom adsgate! ¡Gracias!